Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de Ex Pareja, primera semana de Marzo. En este caso te tocó a vos, Cáncer, el tarot te va a comentar qué siente, qué piensa y qué va a hacer al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar la Baraja Egipcia, los Arcanos Mayores, para ver la energía predominante. Sacamos Baraja Rider White, la completita Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Ojo Zen. Y después sacamos para terminar un consejo de Lenorman, que da ese super consejito. Sí, como siempre digo, Cáncer, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, y lo demás vuelve al universo, porque es para otro canceriano o canceriana. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tú sos luna y ascendente son Cáncer, este vídeo es para vos. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Muy bien. Vamos a mezclar las otras cartas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te lo pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Y si querés una lectura privada, mándame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Vamos a cortar. Perfecto. Sacamos qué siente. De acá abajo. Wow, qué buenas cartas que están saliendo. Me parece Cáncer, que se viene Reconciliación en Puerta. No es algo que digo muy seguido en mis vídeos, pero con las cartas que están saliendo Cáncer explosivas. Qué linda historia. Muy bien. Sacamos dos ocho. Muy bien. La transformación, el arcano mayor de la muerte. Qué linda carta. Y la existencia del mago, que salió ya acá en los sentimientos. Lenorma. El diario. El diario. Super lectura Cáncer. Vamos a empezar con tu interpretación. Primera semana de marzo 2020. En cuanto a los sentimientos, dos veces, no una, dos, me sale cercanos mayores del juicio. Estas cartas hablan sobre el amor que resurge de las cenizas. Es algo que vuelve a ser un sentimiento, un sentimiento, una acción. Claramente esto es algo que tuvo que morir, transformarse y resurgir en algo nuevo. Acá hay una nueva oportunidad, Cáncer. Está súper claro. Acá hay una persona que claramente quiere afrontar nuevamente con valentía, buscarte y juntos ser los enamorados. Es algo recíproco, algo que viene por ley divina. Porque el universo lo quiere así. Claramente, Cáncer, sos su reina de copas. Esto aplica tanto como un hombre, una mujer, no importa el sexo, el género. Habla sobre el amor que viene desde adentro del corazón. Desde el alma, desde lo más puro, donde se entrega sin pensar consecuencias ni nada. Es como cuando vos conocés a una persona por primera vez y te recontra, enganchás. Que no estás pensando en las falencias de esa persona, al contrario. Todo te parece maravilloso, todo claramente va a concordar. Y bueno, claramente, esta persona quiere una nueva oportunidad. Quiere claramente volver a conectar. Tiene el corazón claramente súper entregado. Y más allá de lo que hayan pasado, ¿sí? Que, bueno, puede ser que, no sé, hayan terminado súper mal. O quizás no volvieron a hablar más. O como son las cosas que, bueno, a veces las cosas no se dan, ¿sí? Bueno, esta persona claramente quiere que se dé las cosas. Quiere aparecer. Quiere resurgir. Sabe que vos contás con todo lo que él o ella quieren como pareja. Y es un corazón que no puede más. Que le explota amor. Claramente. Voy a decir los signos involucrados. Fuerte Leo. Pisces. Virgo. Aries. Capri. ¿Sí? Capricornio. Bueno, igual con que seas de cáncer ya, claramente. Esto es para vos, ¿sí? En fin. Totalmente enamorado, enamorada. Quiere envolver. Quiere expresarte lo que siente. ¿Sí? En cuanto a los pensamientos. Sos su pensamiento principal. Me sale la sacerdotisa. Bueno, no, ahí sale la emperatriz. La sacerdotisa que habla mucho sobre... Que te ve como un ser supremo. Como lo más importante de su vida. Sobre la dueña. El dueño de su corazón. Y que más allá de todas las trabas que tuvieron. O quizás, bueno, las cosas no se lleven en un pasado. Vuelven a tener otra oportunidad. Acá hay algo que resurge. Y bueno, se ve que esta persona brilla. Brilla cuando está con vos. Y quiere, claramente, materializar ese encuentro. ¿Acciones o futuro cáncer? Me sale la emperatriz, el caballo de oros, el mundo, el triunfo. Bueno. No sé si ya lo estás viendo o viendo a ella. No sé si ya se te avanzó, te buscó. Pero esto va a pasar a la inmediatez. Es algo rápido que se da. Acá hay una persona que va hacia vos. Pero va a conquistarte. Va a triunfar. No va a perder. No sé si estás esperando que llegue este ex cáncer. Pero que va a llegar. Va a llegar. No aguanta más. Tiene mucha atracción. Tiene muchas ganas de verte. Te extraña. Horrores. Muchísimo te extraña, cáncer. Y no quiere seguir su vida así. ¿Quiere formar una pareja? Esto no es volver para ver qué onda. No. Viene con toda. Se ve que este tiempo realmente sirvió muchísimo. Sirvió para darse cuenta de lo mucho que te extrañaba. Y las ganas que tiene de estar con vos. Que son un montón. Y... Wow. Súper lectura cáncer. Porque realmente... Creo que es la lectura más linda de todo el mes. Porque habla de un amor puro. De sentimientos realmente... Bendecidos. ¿Sí? En cuanto a las cartas de Soyo Sembe. Sale el arcano mayor de la muerte y el mago. Bueno. Qué golpe de suerte aquí cáncer. La transformación habla de la evolución que ustedes tienen. Que ahora van a poder encarar las cosas de otra manera. Que son súper inteligentes. Que las cosas les van a salir bien. Todo lo pueden. Todo. Todo. Cualquier situación... De taquito la van a sortear. Porque ya pasó el tiempo suficiente. Porque ya los dos no son las mismas personas que eran antes. Si se pelearon hace poco... Bueno, acá hay una reconciliación en puertas. Si hace mucho tiempo que no se ven... Esta persona nunca te olvidó. Jamás. Jamás. En la carta... Le norman el diario. Da un mensaje súper lindo. Habla mucho sobre... Simboliza el amor. ¿Sí? Que no fue confesado. Esta persona claramente quiere... Quiere expresarte lo que siente. Quizás es una persona un poco introvertida. Que no se anime a expresarlo. ¿Bien? Y bueno, claramente... Habla sobre eso. Sobre... Decir... Lo que se siente... Sin... Tener miedo a vulnerar el corazón. A jugársela. Por amor. Cáncer. Qué buena lectura. Dejame en los comentarios si conectaste conmigo. Si ya estás pasando por esta situación. Se ve mucha acción de ahora. Si es lo que está pasando ahora. En el caso de que no... Pero te deseo la mejor de las suertes. De que esto se dé pronto. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like cáncer. Espero que esto se te dé. La verdad que es una lectura hermosa. Donde habla de dos personas. Dos almas que se aman. Dos almas gemelas. Que vuelven a estar juntas. Para ser almas compañeras. Y bueno, claramente... Acá hay muchísimo amor cáncer. Te mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video. Que ya me falta solo uno. De expareja. Y después empiezo ya con la segunda semana de marzo. Beso grande. Hasta luego.